Pues estamos a punto de ver el nacimiento de la llamada OTAN asiática que primero van a liderar o van a liderar Rusia y China pero seguramente van a haber otros países que están en contra de la visión norteamericana de cómo está el mundo y en particular este dominio estadounidense en todas partes del mundo. Y es interesante porque ya empezamos a ver algunas primeras cosas como un patrullaje conjunto ruso-chino allá en el mar de China y en el mar de Japón pero después de que se cree la OTAN asiática no solo van a vigilar esta zona sino se van a ir por ejemplo a algunas misiones más específicas. Van a ir a patrullar el Golfo Pérsico en donde está el estrecho de Ormuz donde ha sido todo este gran conflicto entre Estados Unidos, Irán y Reino Unido ahí van a llegar los rusos y los chinos y también parece que van a empezar a patrullar hasta Latinoamérica incluso poner bases militares precisamente para estar atentos a la zona que les interesa a ello que sería Venezuela y Brasil y entre ello incluso ahorita ya hay varios rusos una alegación de muy alto nivel en Rusia que está yendo a Cuba, Venezuela, Brasil. Brasil y a otros lados precisamente para ampliar este nuevo órgano que todavía no surge de manera formal pero ya se están firmando los primeros acuerdos militares. Está muy interesante este video quédate en este canal aunque antes de arrancar te recuerdo que si no lo has hecho te suscribas a este canal y hazle clic en la campanita para que no te pierdas ningún análisis de geopolítica sobre el nuevo orden mundial que está en ciernes en este momento. Estamos viendo el surgimiento, el nacimiento de un nuevo imperio, el imperio ruso, chino y el ocaso de la OTAN y de Estados Unidos y no que vaya a desaparecer claro pero ya llegó un nuevo jefe. Y es importante señalar como ya empezaron los primeros acuerdos militares entre Rusia y China finalmente Estados Unidos ha llevado a estos nunca que hayan sido enemigos pero estaban medio distanciados países grandes Rusia y China a llegar a un acuerdo económico militar muy poderoso y ahora se están poniendo de acuerdo en crear una especie de OTAN. Una alianza militar transnacional. Esta es interesante esta nota que dice como Rusia y China privan a Estados Unidos del dominio militar. Señora si China ha publicado el libro blanco sobre la defensa nacional que destaca el papel de Moscú como socio estratégico de Pekín. O sea en la defensa militar de China Rusia es fundamental. La cooperación militar entre Moscú y Pekín está cobrando impulso señala el propio famoso libro blanco de China que es una especie de informe o de visión de cómo quiere China que se desenvuelva a su propio desarrollo militar. El portavoz del ministerio de defensa chino Wu Qian declaró que las fuerzas armadas de China y Rusia siguen fortaleciendo la cooperación mutua y continuarán mejorando las relaciones militares militares no solo económicas. Esto es fundamental. El primer ministro ruso Dmitry Medved a su vez firmó un decreto para mantener negociaciones sobre un nuevo acuerdo para la cooperación militar entre los dos países. Ojo aquí está el nacimiento de la OTAN asiática no en este decreto que ya firmaron los rusos y que también van a firmar los chinos. Pero vamos a ver antes de este acuerdo legal lo que están haciendo por ejemplo el 23 de julio hace unos días Rusia y China realizaron el primer patrullaje aéreo conjunto en la región Asia Pacífico. Cuatro bombardeos, dos rusos, dos chinos estuvieron en Japón cerca de Corea del Sur, en China e incluso tuvieron una escaramuza aérea con aviones cazas surcoreanos. El mismo día, ojo, tanques chinos llegaron a la región de Moscú para participar en los Juegos Militares Internacionales. Al mismo tiempo Rusia comenzó a suministrar a China el segundo seguimiento de sus famosos misiles S-400. El destructor Xi'an de la Armada China arribó también a Zat-Petersburgo el 24 de julio para participar en el desfile naval principal. O sea, ahorita dos grandes ejércitos, el ruso y el chino, empiezan a entrar, pues a mezclarse, por así decirlo. La cooperación militar entre Moscú y Pekín, dicen expertos, garantiza que los países de la OTAN, encabezada por Estados Unidos, no desencadenarán conflictos a gran escala. No, estoy convencido, dice un senador ruso, que solo tres países pueden librar guerras modernas. Estados Unidos, Rusia y China. Y dos de esos tres, al concluir un acuerdo militar, o sea, la creación de la OTAN asiática, privan a Estados Unidos del dominio en el ámbito técnico militar. Con la creación de la OTAN asiática, en otras palabras, Estados Unidos deja de ser la gran superpotencia mundial militar. Lo interesante es que esta OTAN asiática no solo tiene que tener o va a tener presencia en Asia Pacífico, sino en otras regiones del planeta. Ojo con el dato, la OTAN asiática no solo va a ser para defender China y Rusia, sino intereses en Medio Oriente y en América. Moscú y Pekín deben anticipar las propuestas de Washington para el patrullaje internacional del estrecho de Hormuz, donde está Irán, para que no sean los barcos estadounidenses los que controlan la libertad de navegación, sino los de nuestros países. O sea, que la primera misión de la OTAN asiática es irse al Golfo Pérsico y que allí patrullen el estrecho de Hormuz, para también cuidar a su aliado de ambos países, que es Irán. Ojo, ojo, ojo con el dato, quitar a la OTAN y Estados Unidos, el patrullaje internacional del Golfo Pérsico y que ellos sean los que sean, vigilen este estrecho, obviamente favoreciendo y defendiendo a un socio también importante de ambos países, que sería Irán. Entonces, es interesante también, por ejemplo, hablando de, regresando al, 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 a China y a los, o este es Libro Blanco, que es este, ¿no? Ahorita lo estoy viendo el Global Times y este es el famoso Libro Blanco, donde está este, visión de las cosas. ¿Qué es lo que opinan los chinos sobre Libro Blanco? Por ejemplo, es interesante este editorial de Global Times, un diario chino, dice, si China es atacada por Estados Unidos, China tiene que tener la capacidad para que los Estados Unidos sufran una enorme pérdida, ¿no? Es uno de los objetivos, ojo, de este Libro Blanco, tener suficiente capacidad militar para que los gringos sufran también. Y también, este, señalado esto, pero bueno, al final, ¿qué ha pasado? Bueno, en China, la verdad es que obviamente los gringos no se quedan de los brazos cruzados y, por lo pronto, en lo que surge la OTAN asiática, Estados Unidos envía ahorita un buco de guerra al Estrecho de Taiwán, a pesar de que China les advirtió que no lo hicieran, porque vamos a recordar que el asunto más sensible entre Washington y Pekín es Taiwán. Incluso China le ha advertido a Estados Unidos, ¿sabes qué? No te metes con Taiwán, porque si te metes te declaro a la guerra. Bueno, pues esto le ha valido y Estados Unidos manda un destructor, manda el USS Antietam G-54 al Estrecho de Taiwán, un día después de las amenazas. Digo, para que vean cómo son los gringos también. Y por qué también se necesita una OTAN asiática que patrulle su propia zona. También el día de ayer, ¿qué pasa? Bueno, pues Norcorea lanza y prueba un misil de corto alcance, generando angustia y preocupación en Corea del Sur y en Estados Unidos. Yo creo que también Norcorea será parte de la OTAN asiática, pero aún así, obviamente es un elemento, un país con gran capacidad militar, pero que no está metido ahí. Pero podría acabar siendo parte de la OTAN asiática. Recordando que China y Rusia apoyan a Norcorea y Estados Unidos quiere de una u otra manera desactivarlo, pero en uno de esos sí va ahí. Pero bueno, al final vemos cómo están surgiendo estas cosas. Allá, ¿qué sucede ahorita en el Estrecho de Ormuz? Donde sería la primera misión de la OTAN asiática. Bueno, debemos recordar que hay un gran drama por buques petroleros detenidos desde de Irán a buques británicos, pero también buques petroleros iraníes detenidos por armada británica. Entonces ha generado una serie de escalada de tensiones militares, drones derribados, también detenciones de petroleros, pirataje, han incluso atacado a petroleros. Y bueno, por lo pronto ya Reino Unido ha ordenado que un buque de guerra escolte en vacaciones de bandera británica en este estrecho de Ormuz, con lo cual, sin embargo, sería la fragata HMS Montrose que generaría, obviamente, más tensiones militares. Entonces sería el primer patrullaje, como lo vemos internacional, sería precisamente este, directamente al Golfo Pérsico y claro, también vigilando la zona donde está Taiwán. Pero ya no solo serían los gringos, o no solo serían los chinos, o no solo serían los rusos, sería una alianza de países encabezadas por Rusia y China que cada vez están más cerca económica y militarmente. Un nuevo imperio. Al mismo tiempo, ¿qué pasa? Bueno, la influencia rusa y china se extiende a otras partes del mundo, ya no solo en Asia, sino en América. Esto es importante. Pueblo, ahorita, en esta semana, hay una declaración de muy alto nivel. De entrada, en Rusia, en Cuba, llegó Sergei Lavrov allá a Rusia para apoyar a Rusia militar, digo, a Cuba militarmente y económicamente ante más sanciones que han lanzado Estados Unidos contra la isla. Vamos a escuchar esta parte de esta conferencia de prensa entre Sergei Lavrov y los cubanos. ...canel a Rusia en el mes de noviembre de 2018 y la próxima visita a La Habana del presidente del gobierno ruso, Dmitry Mivyadiev, será sin duda un acontecimiento relevante que permitirá continuar avanzando en los consensos alcanzados con el presidente Putin en la visita mencionada. Las relaciones entre la Federación Rusa y la República de Cuba se encuentran en un excelente momento, tienen un desarrollo dinámico y son altamente productivas. Y no solo eso, también los rusos han ido a otra buena potencia latinoamericana, que es Brasil, ¿no? Con Jair Bolsonaro, que él al principio se decantó un trompista, que incluso Brasil, que antes era un gobierno de izquierda, llegó uno de derecha, este Jair Bolsonaro señaló que iba, iba a ir, había un nuevo rumbo, señaló Jair Bolsonaro, para el país orientado hacia Estados Unidos, esto lo dijo unos días después de su victoria, ¿no? Que iba como de una otra manera a abandonar Rusia, irse con Estados Unidos, e incluso empezó a señalarlo Brasil, ¿no? De que, no, Maduro debería de irse, de que debería de llegar a este Juan Guaidó, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Llegaron los rusos y dijeron, a ver, a ver, espérame tantito, espérame tantito, tú eres Brasil, parte de algo que se llama los BRICS, que es un grupo de países donde está Rusia, India, China, por cierto, ¿no? Y Sudáfrica. Así que, aquí, si quieres hacer ese tipo de cosas, sí, pero ya no puedes estar en este grupo. Y entonces, los brasileños, Jair Bolsonaro, entre todo, dijo, ah, 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 mejor me quedo con los BRICS. Incluso ya, este, van los rusos en unos días más a Brasil, y el propio ya presidente brasileño, de derecha y trompista, pero aún así, ya expresó su disposición a continuar con la cooperación bilateral con Rusia, que, bueno, genera un gran beneficio para Brasil, siendo uno de los mayores proveedores de productos agrícolas al mercado ruso, y mientras, al mismo tiempo, importa de Rusia fertilizantes minerales, este, y también tienen proyectos conjuntos en energía, en espacio, en equipo militar, y en energía nuclear. Entonces, al final, también el propio Jair Bolsonaro, un agente de derecha, también se está decantando por los rusos, y en particular, no solo por los rusos, sino por este nuevo orden mundial, que empieza a cada vez ser más claro, como lo estamos viendo. Bueno, amigos y amigas, ese es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, para que más personas lo vean. Que tengan su buen día, y nos vemos en el próximo video.